Hey muy buenas chicos y chicas, aquí va Idangel, como siempre nos encontramos en un vídeo de noticias donde vamos a repasar el contenido del PB. ¿Y qué tenemos? Haremos un repaso de los Splasers de la skin Astronautas, sus marcos especiales, iconos y demás. Además vamos a acabar con la ración de cambios en campeones y buffos a los AD carries. ¡Comenzamos! Comenzamos con los Splasers de la skin Astronautas, precio de salida de 1350 Riot Points cada una y por último la skin gratuita que dará Riot si todos tenemos a Bolivar comprado, que es la skin de Bolivar 1000 cicatrices. Por supuesto os dejaré los marcos especiales que tendrán la skin de NAR, Bardo y Poppy. Estos marcos especiales se agregarán durante el evento de Pulso de Fuego. Vamos a ver los iconos incorporados en este ciclo. Tenemos iconos de la skin Astronautas, preguntaréis ¿Cómo se podrán obtener? Serán iconos que se ganarán a través de las misiones en el evento de Pulso de Fuego. Y acabando con el emoticono de Set, precio de 350 Riot Points. Ahora llegamos a la sección de Chromas. Chromas para Poppy, Bardo y NAR y por otra parte Timo y Nautilus. Estos cromas también se agregarán al evento de Pulso de Fuego. Y ahora vamos acabando con los cambios, buffos a los AD Carry y otros cambios en algunos campeones. Riot ha buffado 19 AD Carry, no sé si me he dejado alguno abandonado por ahí suelto, pero los cambios son, lo voy a resumir lo más breve posible, porque no quiero llevar mucho este vídeo a más de 10 minutos. Ha aumentado ligeramente la vida base de estos AD Carries y la vida por nivel. Ahora, dicho esto gente, vamos a pasar con LUT. Cambios en la E. La demoración, es decir, la ralentización aumentó de 0.25 a 1 segundo. Continuamos por Fiddle. Este cambio que vamos a comentar ahora, ya se introdujo en el anterior parche, pero como no le gustaron a Riot, lo revirtieron. Y esta vez, lo traemos de nuevo el cambio, porque está actualmente en fase de pruebas. ¿Qué cambios le hicieron? La pasiva. Ahora si Fiddle finge ser una efigie, antes de ser dañado o revelado como Fiddle, el enemigo obtendrá C.R. como si no lo hubiese sido visto. El tiempo de pose para ser un espantapájaro pasa de 1 a 2 segundos. Por otra parte, Fiddle ahora tiene un icono de beneficio para mostrar cuando la pose está activa. Cambios en su W. El daño de Suttito reducido a 40% de reducción del 60%. Y vamos acabando con Bollibear. El reward, la ultimate, el AP ratio, ha sido aumentado del 100% a 125%. Y nada chicos, espero les haya gustado el vídeo. Hasta aquí el vídeo. Nada, si ha gustado, deja un likecito, comentario, suscribiros al canal si no lo estáis suscritos, campanita y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.